Hola, mi nombre es Timoteo, y ellos son Miriam y Josías, y queremos darte la bienvenida a Zona Infantil Timoteo. El tema de hoy es... Los novios. Hoy quiero contarles una historia de una chica y un chico, que se iban a casar. Jesús contó esta parábola de la siguiente manera. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en esta boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco responsables. Las cinco descuidadas no llevaban aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron mucho aceite para aguantar toda la noche. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche oyeron gritos, ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables... ¡Compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando! Las cinco responsables contestaron... ¡No tenemos bastante aceite para darles también a ustedes! ¡Es mejor que vayan a comprarlo! Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de su boda. Y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron... ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábranos la puerta! Pero el novio les contestó... ¡No sé quiénes son ustedes! ¡No las conozco! Como las muchachas no estuvieron a tiempo, se perdieron la gran fiesta. Jesús les aclaró diciendo... Porque ustedes siempre deben estar preparados, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Como dice Apocalipsis 22.12 ¡Pongan atención! Yo vengo pronto. Y traigo el premio que le daré a cada persona, de acuerdo con lo que haya hecho. Es momento de memorizarlo. ¡Pongan atención! Yo vengo pronto. Y traigo el premio que le daré a cada persona, de acuerdo con lo que haya hecho. Ahora, te toca a ti. Bien hecho. Has memorizado Apocalipsis 22.12 Visítanos en nuestro canal de YouTube y déjanos tus comentarios. Y esto fue Zona Infantil Timoteo. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.